El Banco Agrario tiene buenas noticias para toda la comunidad y es que a través de diferentes líneas de crédito que ofrece con atractivas tasas de interés, ayuda al ciudadano de a pie a materializar sus sueños. Por ejemplo, si lo que deseas adquirir vivienda, la entidad financiera le ayuda con el préstamo de dinero para que adquiera su casa, sea o no de interés social. Son créditos que pueden ir en vivienda de interés social hasta 135 millones de pesos con un plazo de 30 años, pagos mensuales, garantía hipotecaria. Y también tenemos crédito para no vis, que son créditos desde 135 millones de pesos hasta 500 millones con un plazo de 20 años, cuota mensual, garantía hipotecaria. Y lo más importante es que el Banco Agrario hoy está ayudándole a que la gente pueda acceder a los beneficios de los subsidios de mi casa allá y cobertura plena que trae las tasas de interés. El subsidio aplica para las personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos, donde el gobierno nacional puede otorgar un beneficio de hasta 30 millones de pesos. Y para familias con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos, el monto del beneficio puede ser de hasta 20 millones de pesos. Y adicional a esto, le podemos dar por los siete primeros años de pago del crédito, un descuento en cuatro puntos efectivos anuales de la tasa de interés que se le va a cobrar para el crédito vivienda. Entonces es una magnífica oportunidad para que la gente de Ocaña, para que la gente de los municipios de la provincia aprovechen, compren su casa. No necesariamente tiene que ser aquí en el mismo municipio, yo puedo hacer el crédito en cualquiera de las diez oficinas de la zona Ocaña, del Banco Agrario y comprar mi casa en cualquier ciudad de Colombia. Ahora bien, si lo que usted desea es potenciar su negocio o emprendimiento, el Banco Agrario ofrece una línea de crédito PYME especial para comerciantes. Es una línea de crédito dirigida a todos los comerciantes formalizados que tengan más de dos años en Cámara de Comercio, que sus ventas anuales estén superando los 300 millones de pesos. Esos son PYME en Colombia y esos son los PYME que queremos atender, con tres rubros especiales. Capital de trabajo para que los comerciantes surtan sus negocios, manejen un mayor stock en inventarios. También tenemos crédito de inversión para que los comerciantes puedan realizar todas las adecuaciones locativas, la compra de vehículos, las inversiones que necesitan hacer en sus empresas. Y por último tenemos un cupo rotativo, cupo rotativo que le permite al empresario tener una disponibilidad de efectivo. Si no lo está utilizando no le paga absolutamente nada al banco y en el momento en que requiera recurso inmediatamente lo puede desembolsar. También para el campesinado y empresarios del campo, a través de la línea de crédito Finagro, se financian proyectos agropecuarios liderados por entes territoriales, con las ventajas, beneficios y condiciones que ofrece el gobierno nacional. Nosotros somos el aliado del campo, ¿por qué? Porque es que los planes de amortización que trae el Banco Agrario son adecuados a cada área de cultivo o a cada siembra que quieran realizar los campesinos. Entonces hoy estamos prestando para cebolla, para fríjol por cosecha, estamos prestando para ganadería, para plátano, para maíz, para toda la infraestructura que necesiten realizar, invernaderos que son tan importantes en esta zona. Los estamos prestando a través de nuestras oficinas en toda nuestra zona, ubicada aquí en Ocaña. Para una mayor información sobre estas líneas de crédito puede acercarse a las instalaciones del Banco Agrario en Ocaña o a cualquiera de las sucursales que existen en la provincia de Ocaña y zona del Catatumbo. Finalmente se hace un llamado para no pagar por tramitadores de créditos, pues de ese proceso se encargan los profesionales de la entidad financiera.